Hola, el día de hoy voy a maquillarme con aerógrafo. Es una manera muy rápida y siempre consigues un acabado que cubre muchas cosas en la piel. Esto creo que es una de las técnicas que cubre más mis lunares. Yo tengo muchos en la cara. Y lo que voy a hacer hoy es una técnica rápida. Yo primero me hago los ojos, las cejas y luego me maquillo y empiezo a poner tonos más claros para corregir abajo de mis ojeras y esto para hacer el contorno y luego voy un tono más oscuro para hacerme el blush. El tono que usé ahora es un tono un poco bronceado y pues espero que les guste y es más que nada para aquellas personas que me están preguntando qué es el aerógrafo o qué es el airbrush. Gracias. 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 Gracias.